¿Cómo están amigos? Espelas y cada vez pues ven este 6, ahora sí, sábado 6 de mayo, por ahí nos vemos lo que viene siendo en Terrones Benítez en 15 años, doble oiga, porque ahí va a estar los 15 años de Amparo y de Carla Lisset, ahora sí por ahí en Terrones Benítez de Tula, Tamaulipas A las 10 de la mañana será la misa en la iglesia San Antonio de Padua, posteriormente de ahí nos vamos al Cebeta 107 por ahí arrancará una cabalgata a la 1 de la tarde, donde por ahí los hermanos de acá están cordialmente invitados y de ahí arrancaremos hasta Terrones Benítez, ahora sí que ahí estará acompañando el mariachi San Luis a eso de las 3 de la tarde por ahí será la rica comida, donde por ahí estará amenizando el grupo Herencia Norteña y a las 8 de la noche por ahí estará el grupo Vani 2 Invita a la familia Vargas Puente y ahora sí que por ahí nos vemos en Terrones Benítez este 6, 6 de mayo del 2023 Terrones Benítez de Tula, Tamaulipas, 15 años de Amparo y Carla, Dios nos bendiga mucho y arre porque se alcanza